Tras diversas diligencias de investigación, Carabineros del OS7 de Puerto Montt logró desarticular una banda organizada que se dedicaba al tráfico de droga y que operaba en un sector del área periférica de la comuna de Maullín. En el operativo desarrollado durante la tarde de este miércoles 18 de octubre, los agentes especializados de antidrogas de Carabineros allanaron un inmueble donde se concentraba la droga, encontrando gran cantidad de ella y de diferentes tipos de sustancias ilícitas, siendo detenidas dos personas. Este es el resultado de un trabajo policial efectuado en coordinación con la Fiscalía que se inició alrededor de 15 días atrás con un trabajo policial expedito efectuado por el OS7 de Carabineros que el día de ayer resultó con la detención de dos personas por el delito de tráfico de drogas, con hallazgo de un poco más de 7 kilos y medio de marihuana, 700 gramos y fracción de cocaína y clorhidrato, además de más de 7 millones de pesos en dinero en efectivo. ¿Tendemos entendido que estas personas ya fueron formalizadas? No, ellos, una de las personas pasó a control de detención, que es el traficante por decirlo así, el dueño de la droga y del dinero, esta persona pasa a control de detención en el Jugo de Garantía de Maullín el día de hoy. ¿Estamos hablando de personas chilenas, extranjeras? Son chilenos, 24 años, es el dueño de la droga, el traficante. Reiterar las palabras del fiscal, es un trabajo en conjunto de la policía, de Carabineros, en particular del OS7 de Yanquihue, con la Fiscalía Local de Los Lagos. Se logró la detención de dos personas, un proveedor de drogas y un comprador, esta segunda persona quedó en libertad. El primero, como bien decía el fiscal, va a pasar a control de detención y ahí se determinará, digamos, alguna medida cautelar. Lo importante es que logramos retirar del mercado una bastante cantidad de droga, casi 7 kilos, y dinero en efectivo producto de la venta de esta droga. Me gustaría señalar que la información que trabajó personal de OS7 se debió a información que fue entregada por vecinos, por intermedio de la Municipalidad de Maullín y en forma directa a la unidad. Es decir, aquí el trabajo que se logra en este minuto, el resultado que ustedes ven, que ustedes van a dar a conocer a la comunidad, es fruto de la información que nace de la comunidad. Muchas veces esta información no llega a buen puerto por distintos motivos. Lo importante es recalcar de que la comunidad, al entregar información, al lograr una investigación rápida y certera y tener los medios de prueba, se logran estos resultados. Que es, reitero, retirar droga de circulación, obtener los medios de prueba suficientes y que los detenidos sean puestos a disposición del tribunal. Finalmente se informó que uno de los detenidos pasó a control de detención durante la mañana de este jueves, mientras que el segundo sujeto fue puesto en libertad con medidas cautelares.